A estas alturas muy abajo, lo eterno se basa en sentimientos momentáneos No me he matado por mi hermano, no existen los locos, solo los enamorados Guardo el silencio en una caja fuerte, estaré preparado en el momento que me cremen Fuera actúo como un cohete, dentro como un cohete, este asesino muerto, se volvió forense Siempre hay desastres, no solo en martes 13, no voy a despedirme sin manchar las paredes Mis días son un viernes, mis meses un diciembre, odia la vida y le hice el amor a la muerte La verdad duele, más duele la paranoia, para no llamarla, mi voz es la Patagonia Para no llenar, llenar, vivan a gloria, pues un aire de grandeza me dará una rara embolia Mientras envolvía, dije en polo como Bolívar, mi nariz en Colombia y yo color Bolivia Los antidepresivos, no me hacen ni cosquillas, lamentos bolivianos en Boulevard de Colillas Las escribo con costilla, pa' cotizar, mis rodillas cansadas por la tarla de conquistar Mi hierofanía de que algún día morirá, psicodelia de las paredorias que no vas a olvidar Que no vas a olvidar No vas a olvidar No vas a olvidar, no, no vas a olvidar 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 Gracias por ver el video.